Y bueno, vamos a pasar a otro tema que nos estamos entreteniendo en este y antes ha hablado también del concepto de ambivalencia La ambivalencia es el querer y no querer algo al mismo tiempo Querer dos cosas que son incompatibles El sí pero, en el que yo quiero hacer actividad física pero es que llego todos los días súper cansado Es que no voy a hacer, quiero empezar a comer sano pero es que ni me gusta cocinar ni tengo tiempo para cocinar Es como, quiero iniciar algo pero me autosaboteo y ya se pierde toda la motivación Pues es el querer y no querer algo al mismo tiempo En el mundo, digamos, siempre de la nutrición o del deporte hay la verdad, pues es típico ejemplo de quieren y no quieren algo y están en ese estado de resistencia al cambio que no se terminan de pasar a la acción El tengo que, son coletillas, perdona Carlos El tengo que, el me gustaría, el pero, todo eso El tengo que, siempre es como tú ahí, tú escuchas diva de tengo que, a ver qué me quiere decir O me gustaría, pero, vale, me gustaría comer saludable pero es que yo no tengo tiempo para cocinar Es que tengo que perder peso pero es que yo el deporte es que yo es sonada, vale, es como querer y no querer y para eso en muchas ocasiones lo que te he dicho, la acción de la balanza es como muy visual, ¿no? ¿Qué tiene de bueno, por ejemplo? Pues el que tú cambias, ¿vale? Incorporando nuevas recetas y técnicas culinarias Si quieres seguimos con el ejemplo de lo de las hamburguesas vegetales Pues a lo mejor, la persona que ya ha iniciado no le hemos dicho que haga una hamburguesa con garbanzas ¿Vale? Que al día siguiente me la traiga y me diga cómo se ha sentido, ¿vale? Pues a lo mejor, pues me dice, pues Ana sentí un sentimiento de bienestar de sentirme útil pues de sentirme de superación de logro de autocuidado a mí mismo y, ¿vale? Y te verbaliza, ¿vale? Lo puede escribir ¿Qué tiene de bueno? Pues incorporar nuevas recetas todos esos aspectos positivos, ¿no? Pues también puedes invitar a ¿Vale? ¿Y qué tiene de bueno no hacer este tipo de recetas? ¿No? Lo mismo te puede decir pues que estoy más tiempo en redes sociales ¿No? Por ejemplo ¿No? Y no lo dedico me dedico a comprar la hamburguesa de que voy para casa porque estoy más tiempo en el sofá ¿No? Realmente invitarle a eso ¿Qué tiene de bueno cambiar? ¿Vale? ¿Qué tiene de bueno no cambiar? ¿Vale? ¿Qué tiene de malo cambiar? Porque eso también es muy potente decir ¿Vale? ¿Y qué tiene de malo cambiar? ¿Qué tiene de malo incorporar nuevas recetas y técnicas culinarias? Y obviamente pues se va a decir nada, ¿no? Porque es que realmente todo es positivo, ¿no? Realmente sí Y la siguiente parte de la balanza sería pues ¿Qué tiene de malo no cambiar, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pues no realizar esta receta y estas técnicas culinarias, ¿no? Y ya al estar en contacto con el beneficio pues muchas veces dice pues pues a lo mejor fracaso pues mal conmigo mismo porque realmente quiero esos sentimientos de bienestar de utilidad de autocuidado de sentirme de superación y de logro y yo quiero esos sentimientos yo no quiero los sentimientos de fracaso de derrota de estar mal conmigo mismo ¿Vale? Voy a buscar esos sentimientos de bienestar Pues el tema de la balanza frente a esas ambivalencias funciona muy bien porque él de forma en un cuadrado con con un cuadrado ve realmente los beneficios que le va a traer el cambio y si realmente él lo ha iniciado ¿Vale? Y realmente ha sentido esos beneficios pues si realmente quiere cambiar y los beneficios lo que hablamos los beneficios son más que el coche ¿Vale? Muy importante pues dirá no quiero seguir en esta línea quiero sentirme cerca de este tipo de sentimientos porque es positivo para mí me está acercando a mi objetivo entonces la balanza en ese sentido para esas ambivalencias funciona muy bien porque es que lo veo muy rápido y y da digamos como ese plus de motivación de decir quiero seguir ahora en vez de una voy a probar otra receta ¿no? por ejemplo entonces digamos que es como que creemos normalmente que tenemos un cerebro pero es como si tuviéramos dos ¿no? una mente consciente que al final es lo que pensamos lo que hacemos porque por ejemplo cuando hace un cálculo de matemáticas está utilizando esa pero la mayoría del tiempo sin darnos cuenta estamos utilizando la otra parte que sería la parte inconsciente que es toda la información que procesamos sin ni siquiera darnos cuenta y esto te puede llevar a que una no esté de acuerdo con la otra por ejemplo yo he llegado aquí a la consulta de Ana y Ana me ha dicho que es muy bueno comer verduras que es muy bueno ir al gimnasio por ejemplo que este es un ejemplo muy típico y a lo mejor yo digo vale de forma consciente sé que es muy bueno ir al gimnasio y quiero ir al gimnasio pero mi mente subconsciente me dice que eso es de personas superficiales porque tengo este prejuicio me dice que los que van al gimnasio normalmente son bastante tontos y al final por una parte quieres y por la otra parte no quieres porque llevas ya teniendo esa creencia toda la vida entonces es como que se forma ahí una de hecho esta es la razón también por la que muchas veces a lo mejor llegas te comes una bolsa de patatas fritas entera y dices bueno por un día no pasa nada o intenta darte cualquier razón en plan es que todos estaban comiendo y en realidad lo que estás haciendo es justificar de forma consciente lo que has hecho de forma inconsciente para que no entre digamos esta disputa entre tus dos cerebros vamos a llamarle en juego claro y eso también pues son los beneficios que te está reportando también esa acción de si te está acercando o no te está acercando al objetivo que nos hemos marcado y claro es como tener siempre lo que digo muy muy presente o sea tu objetivo y tu para qué a raíz de lo que has dicho también de lo de las actividades que pasan de lo de hacer deporte pero pues no me gusta y demás también es importante poner conciencia de decir vale pues eso quiero comer salud pero es que no me gusta cocinar por ejemplo que eso ocurre mucho que otra cosa aparte de lo de de la rueda de la balanza perdona si la persona ha iniciado algún tipo de receta y se ha sentido bien y a través de la balanza lo puede ver también lo que podemos ayudar para iniciar esa actividad o ese nuevo hábito vale para motivarlo es que lo enlace con una actividad que para ella le reporta un gran beneficio y un gran bienestar por ejemplo que es lo que te gusta hacer a ti en el día a día pues no sé escuchar música que hay muchas de esas pues escuchar música pues quizá enlazar una actividad que te gusta muy mucho con un hábito nuevo que quieres incorporar y que pues eso estas hay en esa ambivalencia puede decir y el hecho de juntar pues voy a cocinar mientras escucho música porque no probar eso algo que a ti te gusta a lo mejor muchas veces vamos con prisa y ni siquiera nos paramos a escuchar música pues quizá enlazar y buscar una acción o una actividad que nos gusta muy mucho con un hábito que a lo mejor quiero empezar a incorporar pero eso a lo mejor en esa etapa de ambivalencia pues iniciarlo a lo mejor de esa forma con una actividad que a mí me guste mucho como es pues mira voy a empezar a cocinar la hamburguesa vegetal escuchando música y para mí va a ser mi ritual yo por ejemplo un paciente que también tuve me comentó que gracias a eso a que él quería iniciarse ¿vale? veía la importancia de cocinar con la alimentación saludable veía que a raíz de también cocinar se había dado cuenta de que había más comunicación con su mujer ¿vale? porque ellos pues se ponían a cocinar y decir dice que en verdad para mí la cocina se ha convertido en un momento de unión y de conversación con mi mujer dice hasta de eso me he dado cuenta porque a lo mejor estábamos todo el día trabajando tal ella a lo mejor cocinaba ¿sabéis? yo mientras pues estaba haciendo cosas y ahora que yo me he comprometido y quiero y veo ese beneficio de dedicarle tiempo a la cocina y llegar a mi objetivo pues me he dado cuenta que incluso ha mejorado mi relación con mi pareja ¿vale? totalmente y y buscar eso lo que actividades digamos que también para nosotros no nos repercutan en un 100% de motivación pues intentar incluir en esos hábitos que quiero iniciar ¿no? para que esa motivación intrínseca realmente nazca de la mejor manera ¿no? y se desarrolla de la mejor manera ¿y existe alguna forma digamos de reconocer que estamos teniendo estas ambivalencias? eso es un poco lo que hemos contado antes con ese sí pero ¿vale? de que de que realmente yo no he iniciado ese cambio por es que es que es que me gustaría comer saludables pero yo es que no tengo tiempo para cocinar todo lo que sea el pero el me gustaría pero es que tengo que empezar a hacer actividad física pero todo eso es que te lo está diciendo o sea es que es una ambivalencia es que quiere pero está ya ese saboteador ahí vale pues nada hasta aquí llega esta parte de la entrevista espero que haya sido de utilidad y mañana vamos a hablar sobre la selección de unos objetivos correctos en cuanto a nutrición y que sean motivantes y vamos a hablar también específicamente sobre la motivación como siempre digo podéis dejarme una manita arriba manita abajo comentarios positivos comentarios negativos y suscribirse eso siempre un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!